Hola amiguitas, amiguitos, mire hoy les voy a enseñar cómo preparar una botana de haba. Mire, lo remojé desde anoche una libra de haba, no una libra, media libra de haba seca. Entonces ahorita ya está bien remojadito, vamos a usar dos dientes de ajos cortados así en rebanaditas. Vamos a usar seis chiles de árbol y vamos a usar este, se llama este, chile piquín y un limón y la sal al gusto. Y el chile piquín también, si ustedes no quieren usar estos chiles de árbol, nomás pueden usar el chile piquín con el limón y sal. Ok, ahorita ya están bien lavaditos mis habas, ahorita voy a poner la cazuela para que se caliente y el aceite también. Ok amiguitas, mire ya se quemó el aceite, entonces ahora ya lo dejé enfriar, lo vamos a soltar más porque ya vamos a sazonar el ajo. Miren, y el aceite es al gusto, si ustedes no le quieren poner mucho, también pónganle muy poquito, pero yo sé que no lo va a absorber todo. Entonces le voy a quitar, porque como es haba, es más durita, entonces va a tardar más. Entonces por eso que le eché este aceite. Pero yo les enseño lo que yo lo he hecho y ahí ustedes como se acomoden. Hacerlo también está bien. Ahorita vamos a esperar a que el ajo agarre colorcito, marroncito y ya le vamos a echar lava. Yo les muestro. Miren, cuando ya está así el ajo, hay que echarle la lava. Miren, ahorita ya le vamos a echar, a ver, vamos a ver si no va a salpicar el aceite todavía. Bueno, no, porque ya lo dejé enfriar. Entonces le vamos a poner todo ahí. Y no muy alto el fuego, nada más regular, ni alto ni bajo. Y vamos a estar moviéndolos, moviéndolos, para que se cocinen bien, bien. Y no nada más se quemen. Miren, ahorita le vamos a poner fuego, pero entre medio. Ahí está. Miren, así lo movemos. Y va a tardar un poco porque son avas y las avas son más gruesas. Ok, entonces yo les voy diciendo cómo vaya cocinándose. Va a estar, entonces ahora le vamos a echar a los chiles de árbol. Lo vamos a esperar a que se doren los chiles de árbol y ya lo vamos a sacar la lava. Ya está listo, miren. Ya tiene color, ya está bien. Ya nada más a que se cocinen los chiles de árbol y los sacamos. Yo les muestro cuando ya los saqué. Miren, amiguitas, ya está, duró una hora ahí al fuego. Ahorita lo voy a sacar y se los voy a presentar, ya. Miren, ahora le vamos a poner la sal saliendo. Luego le ponen la sal para que coja bien la sal. Y el chile piquín, miren. Ese es al gusto, la sal y el chile piquín es al gusto, como usted guste. Yo no le he hecho demasiado, muy poco. Miren, amiguitas, amiguitos. Ya está la botana de habas. Ahora ya nada más cuando hay que servir, hay que ponerle su limoncito para que no se remojen tanto las habas. Yo les echar, sirvo y les doy el limón para que le vayan echando al gusto, miren. Y si les gustó este video, denle like, compartan con sus amigos, vecinos, familiares. Y les doy gracias a los suscriptores y a todas las personas que se toman un tiempecito para ver mis videos. Y se los agradezco de corazón. Ok, bye.